Vamos a hacer un famoso unboxing de lo que es la Playstation 5 que nos acaban de entregar 100% a canje con la gente de Sony así que vamos a probar a abrirla bueno ya rompí la caja Sony, arranqué mal miren que tenemos, tenemos la caja con todo lo que dice juega como nunca antes, juega extraordinario está un poco sucia está un poco sucia, vamos a levantar acá sacala apoyala ahí, Playstation 5 y acá tenemos la cajita despacito, parate, parate, parate vamos, a ver andá sacando y dejalo del costado, sacalo sacalo, 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 abrilo vamos a ir apoyando así estamos todo en su lugar apoyalo arriba de eso para acá, acá hay algo abajo, acá tengo algo saquen eso, no sé qué es, en la base saca ese cable, tenemos la base lista ya lo mejor está acá adentro me parece hay algo que nos vendieron una caja de ladrillos voy a pasar al sacado de la consola ¿qué tenemos acá abajo? tan 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 Playstation 5 para todos los fanáticos de la saga de Playstation vamos a configurarla, vamos a probarla entera ahora y ver, miren el joystick que bueno que está ¿cómo irá calzada acá che? ¿misterio? esto va calzado acá, yo estoy loco capaz que no va calzado acá vamos a enchufarla y ahora les voy a contar ahí le hicimos prender estamos tratando de que prenda solamente en el tele ya está, yo estoy prendido está bárbaro yo estoy bueno vamos a configurarla como pueden ver acá bueno ahí estamos actualizando nos pidió actualizar quedan 5 minutos 800 MB la actualización ahí está terminando bueno está todo el cablerío acá que ya no va a estar en breves es perfecta boludo vamos a ver ¿qué tal los juegos? tenemos que bajar alguno porque no tengo ninguno así que en un ratito les muestro cuando termine 4 minutos en detalle creo que está por donde la vida es tremenda ya actualizado me pide que apretemos el botón DPS ahí está actualizar ahora el control no lo desenchufes no apagues nada a ver, a ver ¿de qué se trata esto? lo loco es que no tengo ni un solo juego así que voy a tener que bajar algún juego ¿dónde está Tiziano? ya va a hacerlo más tarde vamos, vamos que quiero ver cómo es después hacemos esto aceptar vamos a bajarle YouTube vamos a bajarle Netflix ah, puedo pasar los juegos que ya tengo cargados en la otra te damos la bienvenida a PlayStation 5 muy bueno vamos a buscar el Warzone Fortnite descargar Fortnite bien, estamos en el GTA tengo que comprarlo no podemos descargarlo acá bueno, vamos a esperar que se descargue el Fortnite y vamos a descargar también el Carlos Duty Warzone que es uno de los más jugados y alguno tenemos que comprar ¿qué querés que compremos? GTA a ver si lo tenemos el GTA GTA y Minecraft bueno, ahí estamos bajando a Johnny GTA y Minecraft vamos a esperar que se termine de bajar y vamos a bajar rápido seguramente ¿alguno más de estos? mira todos los juegos que teníamos no, teníamos muchos juegos en un ratito vamos a aprender cuando estemos jugando al GTA o alguno de los otros juegos mientras tanto vamos a ver este como se ve y les vamos a contar con Mr. ¿dónde está Mr.? ansiedad ¿y esperá que se baje? tenete que voy a ponerte la música tenemos un solo mando ¿cómo no compramos uno? no, Pachi, bueno, yo no sabía que iba a comprar esto ni me imaginé a ver, a ver, adelantalo te dice que vayás para arriba con el dedo caminá con la X saltás ¿queréis juntar monedas? nada hola gente Juli, estoy grabando estamos jugando la Playstation 5 super buena acá están cargando todo miren el sofín nada que ver está super buena vamos a comer un asado pisa de esto ahí lo decoré y acá está la Play miren qué bueno que está es la Play ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a colocar todo esto que ven acá todo, 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 todo en la Raptor con Johnito vamos a buscar una bolsa para llevar todas estas cosas para abajo y las vamos a colocar son todas las cosas de carbono que trajimos de Estados Unidos para colocar en la camioneta tenemos cachas de espejos tenemos interiores tenemos puertas tenemos montones, montones de cosas y creo que va a quedar recontracopado colocado lo vamos a filmar lo vamos a limpiar un poquito esperamos que les guste este vlog me va a llevar Noa alias el Johnny nos faltaron unos calcos que no las conseguí o sea no sé dónde las dejé Johnito vamos vamos a bajar por acá vamos a poner en el asiento con Noa las cosas Tomás pasale las manijas pasale un poquito nomás a la manija ahí ahí pasale bueno no le va a pasar a todas las manijas ¿por qué digo pasar en las manijas? le vamos a pasar a todas las manijas ¿qué más tenemos? dijimos manijas tenemos esto de acá también para colocar en carbono espejos vamos a limpiar un poquito espejos que una vez que los coloquemos no vamos a tener que tocarlos más creo que de acá no hay más nada para colocar las calcos me las olvidé ya les dije así que va a ser solamente espejos por afuera las cachas de las puertas y luego el interior ¿sí? así que vamos a limpiar bien fuerte vamos a esperar que se seque ¿ven? todas estas cachas creo que son las puertas las que me trajo ¿qué tenemos en el interior? vamos a ver ¿qué tenemos para colocar acá? sí acá tenemos para colocar esta a ver pasame ¿qué tenía? pasame alguna a ver probala toma ¿esta también? sí esa va a este lado probala apoyala no pensá cómo va si tiene agujero ahí esta va así bueno fíjate qué más hay esa dame no esas van afuera afuera van estas buscá mirá esas chiquitas ¿dónde van? esta grande no sé dónde van ah esta grande es de acá abajo no me falta ninguna esta grande va acá abajo ¿ven? ahí esas van acá arriba no, no que no saques yo ya la voy a sacar fíjate la de la palanca de cambio ven estas van acá las otras van todas afuera bueno vamos a arrancar con Noah a despegar y a pegar escuchá esa no toques nada pero ya pegamos o sea tenemos que quitar los primeros sí yo te voy a enseñar cómo para vamos a ver cómo hacemos vamos a poner acá vos vas a pegar esta primero ¿está? esta de acá chatío ¿cuál es? ya te enseño espérate mirá cómo se pegan estas cosas de carbono estas cosas de carbono primero medimos el lugar está bien se le sacan estos plastiquitos que tiene acá rojos ¿qué? bueno ahí estamos ¿ven? tenemos dos despegados estoy acá despegando tenemos tres despegados yo quiero pegar bueno tenés que sacar esto así como hago yo mirá agarrá esa sacálelo de arriba nomás ¿ves? miráme lo rojito de acá una vez que saques todo me avisás algunos son más difíciles que otros ahí estamos ay el mío me corta la uña no 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 te corta si lo sacas yo no te corta la uña se quita uno bueno ahora que te voy a filmar quitando uno tratá de que no tenés que quitar solamente lo rojo tiene que quedar así miráme ¿ve? ahí lo va a pegar papá mirá este ya está pegado ahí lo podemos ver vamos a hacer un poquito de presión pero ya debería quedar sin mucho más que tocar muy bien no importa que salga un poquito no importa dale quita el otro me faltan dos ¿le faltan dos? ¿se seca? sí ahora se seca vamos a ir quitando mientras no aquí parece vos quítalo despacito y yo te enseño con PSP estamos aprendiendo juntos porque yo nunca lo hice esto hacerle fuerza con la uña ahí está quita la otra para ahí dale aprieto aprieto mucho ahí ahí está muy bien qué buena que quedó no hay que quitarlo bueno dale quítalo y después la pegamos hay que ponerle más cinta yo no tengo más cinta acá para despacito agarrar así dale la vas a pegar ahí para no no despacito con las dos manos agarrarla soltá esa acá apoyás acá tomá calculá que entre yo te ayudo calculá que entre bien más adelante ahí un poquito más atrás hacerle fuerza aprieta muy bien ahora vos haces ya te quito esta y la haces vos tomá filmame contá a la gente qué estamos haciendo estamos pegando unas cositas acá estas todas van afuera tiene muy poca carga no tiene carga tiene 8 ¿8? sí se nos va a pagar si se la apaga es culpa ¿la pego yo o la pegas vos? la pego ¿la pego? ¿me dejas pegarla? sí bueno acá tenemos otra del interior carbono pegada gente si se la acabo la batería es culpa de mi papá pegado casi todo lo de adentro vamos a ir a terminar de pegar afuera vamos ahí está ¿cómo sabés pegar tanto? ¿eh? bueno tenemos casi todo listo nos faltan los espejos y estas partes vamos a bajar ahora miren como quedó ahí todo carbono 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 bajate vamos vamos a pegar los espejos trae no trae primero las rejillas esto de las puertas ven es lo que digo acá quedó hermoso bueno así quedó todo colocado como lo pueden ver ahí todo el interior acá ¿la vamos a lavar o no? ah esta parte quedó muy buena y miren afuera que les voy a mostrar rápido acá espejos y les mandamos un saludo muy grande y nos vamos a hacer el cierre nos vamos a lavar la camioneta capaz nos vemos en un próximo video no se olviden de suscribirse darle like esperamos que les haya gustado y darle a la campanita ¡Suscríbete!